Te duele saber de mí Amor, amor, que malo eres ¿Quién iba a imaginar que una mentira Tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy Después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo Que va por el mundo como un criminal Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Te duele saber de mí Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Te duele saber de mí Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Arbol, arbol Es mi desesperación Un día cayeron en la humillación Un día cayeron en la humillación Aprendí de memoria, las palabras que dijiste, cuando yo te conocí Les presté mucha atención, y aprendí a decirlas bien, sin tener que usar el corazón Y si ahora soy mentiroso, y nada me hace sufrir, mil gracias te doy, mil gracias Tú me enseñaste a vivir, tú me enseñaste a mentir Gracias por ver el video Aprendí de memoria, las palabras que dijiste, cuando yo te conocí Les presté mucha atención, y aprendí a decirlas bien, sin tener que usar el corazón Y si ahora soy mentiroso, y nada me hace sufrir, mil gracias te doy, mil gracias Y si ahora soy mentiroso, y nada me hace sufrir, mil gracias te doy, mil gracias Tú me enseñaste a vivir, tú me enseñaste a mentir Y aПни de memoria, las palabras que así me hace sufrir, mil gracias a mentir o sin tener que usar el corazón La ambición que yo tengo en la vida es estar junto a ti Pero el mundo es adverso y encuentro que tú no te fijas en mí Ves que mi sino será quererte siempre Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré No habrá quien diga que no soy de ti, te mimaré con todo mi amor Pero piénsalo bien, si me vas a querer, solo mía será La mayor ambición que yo tengo en la vida es estar junto a ti Pero el mundo es adverso y encuentro que tú no te fijas en mí Es que mi sino será quererte siempre Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré No habrá quien diga que no soy de ti, te mimaré con todo mi amor Pero piénsalo bien, si me vas a querer, solo mía será Solo mía será No te has dado cuenta como te quiero Mírame a los ojos y verás que en ellos Podrás adivinar cuánto te quiero Porque si te lo digo yo Porque si te lo digo yo No me vas a creer Así será mejor Así será mejor Que adivines mi amor No, no, no No te has dado cuenta Que mis ojos te quieren hablar Que mis labios te quieren besar No te has dado cuenta Dime la verdad No te has dado cuenta No te has dado cuenta De la realidad Porque si te lo digo yo No me vas a creer Así será mejor Así será mejor Que adivines mi amor No, no te has dado cuenta Que mis ojos te quieren hablar Que mis labios te quieren besar No te has dado cuenta Dime la verdad No te has dado cuenta No te has dado cuenta De la realidad De la realidad No te has dado cuenta 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 Porque menti Si es imposible Que el corazón pueda Sin amor vivir Es natural Es natural, que mi cariño huérfano de besos, busque donde está, es natural, lo pienso así. Si al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Tu imagen no se aparta de mi pensamiento, por diferentes rutas hemos de seguir. Es natural, que mi cariño huérfano de besos, busque donde está. Es natural, lo pienso así, que al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Tu imagen no se aparta de mi pensamiento. Por diferentes rutas hemos de seguir. Es natural, que mi cariño huérfano de besos, busque donde está. Es natural, es natural, lo pienso así, que al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Que te borre a ti. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer, lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mi tú te forjaste. Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Frente que mi amor burlado fue, ya, ya tantas veces. Que se ha quedado al fin mi pobre corazón, con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Y dime, tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Y dime, tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita. Y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, camino verde que va la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, camino verde que va la ermita. Hoy he vuelto a rezar. Hoy he vuelto a pasar con penas en el alma por aquel camino verde que en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. En el camino verde, camino verde que va la ermita. Y allí me he puesto a llorar. En el camino verde, camino verde que va la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. En el camino verde, camino verde que va la ermita. En el camino verde, camino verde que va la ermita. En una casita chiquita y muy blanca camina del puerto de Santa María habita una vieja muy buena y muy santa muy buena y muy santa que es la madre mía y maldigo hasta la hora que yo la abandone a pesar de sus consejos no me quise convencer ella me lleva en el alma y tú en la imaginación tú me miras con los ojos, ella con el corazón lo tuyo es capricho, una vanidad lo de ella es cariño, cariño verdad no sé si fue tuya o fue de la suerte o fue culpabil por no comprenderlo en vez de olvidarte, pelaba por verte anda y vete de mi pena y si te quieres comparar con aquella vieja santa que está ciega de llorar ella me lleva en el alma y tú en la imaginación tú me miras con los ojos, ella con el corazón lo tuyo es capricho, una vanidad lo de ella es cariño, cariño verdad hoy yo vengo a decirte que aún vives en mi alma que todo mi cariño es siempre para ti que arde mi existencia el calor de tus besos en un loco embeleso te entregaste a mí hoy yo vengo a decirte que aún vives en mi alma que todo mi cariño que todo mi cariño es siempre para ti que arde mi existencia el calor de tus besos en un loco embeleso en un loco embeleso te entregaste a mí qué dulce qué dulce recordar aquellas gratas horas que siempre muy juntitos estábamos los dos hoy yo vengo a decirte hoy yo vivo añorando recuerdos del pasado que en mi alma han dejado solo angustia y dolor hoy yo vivo añorando hoy yo vivo añorando recuerdos del pasado en mi alma han dejado en mi alma han dejado solo angustia y dolor solo angustia y dolor solo angustia y dolor solo angustia y dolor tú tienes la culpa tú tienes la culpa de nuestro fracaso ya que te cansaste de todo el cariño que un día te di tú tienes la culpa de nuestro destino ya que no quisiste ya que no quisiste seguir el camino que iniciamos los dos hoy vuelves pidiendo que yo te perdone por todo el martirio que tuve de ti y en paz te digo que ya no te quiero tú tienes la culpa de nuestro fracaso mi amor mi amor pero tuve de ti tú tienes la culpa de nuestro fracaso ya que te cansaste de todo el cariño que un día te di tú tienes la culpa de nuestro destino ya que no quisiste seguir el camino que iniciamos los dos hoy vuelves pidiendo que yo te perdone por todo el martirio que tuve de ti y en pago te digo que ya no te quiero tú tienes la culpa de nuestro fracaso que desesperación perdida la ilusión perdida la ilusión desde que tú te fuiste no hago más que llorar llorar es mi castigo no lo puedo evitar no sé qué hacer para que tú comprendas que eres en mi vida mi única ilusión que si me falta me quedo tan solo tan solo en el mundo sin fe y sin amor sin fe y sin amor no puedo resistir la desesperación de pronto vida mía regresa regresa donde mí y aquel amor sagrado volvamos a vivir y aquel amor sagrado volvamos a vivir no sé qué hacer para que tú comprendas que eres en mi vida mi única ilusión que si me faltas me quedo tan solo tan solo en el mundo sin fe y sin amor no puedo resistir la desesperación ven pronto vida mía regresa donde mí y aquel amor sagrado volvamos a vivir y aquel amor sagrado volvamos a vivir volvamos a vivir y aquel amor sagrado y aquel amor sagrado Si te has dado cuenta cómo te quiero, mírame a los ojos y verás que de ello podrás adivinar cuánto te quiero, porque si te lo digo yo no me vas a creer, así será mejor que adivines mi amor. No, no, no te has dado cuenta que mis ojos te quieren hablar, que mis labios te quieren besar, no te has dado cuenta, dime la verdad, no te has dado cuenta de la realidad. Porque si te lo digo yo no me vas a creer, así será mejor que adivines mi amor. No, no, no te has dado cuenta que mis ojos te quieren hablar, que mis labios te quieren besar, no te has dado cuenta, dime la verdad, no te has dado cuenta de la realidad. Lejos de ti me atormenta el recuerdo feliz, cerca de ti no puedo ni mirarte, Sé que perdí, porque tú te has marchado, porque tú te has alejado, porque ya tú no me quieres como yo te quiero a ti. Me enseñaste a querer y por eso te quise, me enseñaste a olvidar, me enseñaste a olvidar y por eso te olvido. Me enseñaste a llorar y por eso te he llorado por ti, porque fuiste tú quien me hizo sufrir, quien me hizo llorar. Niégalo, di que te he mentido, que no te he querido, anda y dilo así. Niégalo, di que te he mentido, que no te he querido, anda y dilo así. Niégalo, di que te he mentido, que no te he querido, anda y dilo así. Bien sabes cuánto sufro al saber que te fuiste y me dejaste solo negándome tu amor. Te lloré como un niño, y tú me despreciaste, y cuando despertaste de tu error, volviste donde emí. Entonces ya era tarde, y ya te habría olvidado, las frases de cariño, se esfumaron en mí. Y pronto desperté, y vi la realidad, de un amor fracasado, que solo fue ilusión. Entonces ya era tarde, y ya te habría olvidado, las frases de cariño, se esfumaron en mí. Y pronto desperté, y vi la realidad, de un amor fracasado, que solo fue ilusión. Fue ilusión, fue ilusión. Estimado amor viejo, Dios quiera que al recibo, de esta humilde cartita. Que estés con tu amor nuevo, gozando de tu vida, toda la eternidad. Quiero ser tu enemigo, así lo exijo yo. Porque siendo tu amigo, puede que con el tiempo vaya a pedir perdón. Devuélveme mis cartas, junto con el retrato. Aquel candoso dice, te quiero hasta la muerte, aunque sea pecador. Pues como no te importa, y ya hemos terminado. De ti yo me despido, que tengas en la vida dicha infelicidad. Devuélveme mis cartas, junto con el retrato. De ti yo me despido, que tengas en la vida dicha infelicidad. De ti yo me despido, que tengas en la vida dicha infelicidad. De ti yo me despido, que tengas en la vida dicha infelicidad. Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo me olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás el separo de luz Luna de miel para los dos Siempre será mi amor Que en un sueño viviremos los dos Los dos Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo me olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás el separo de luz Luna de miel para los dos Siempre será mi amor Y en un sueño y en un sueño viviremos los dos Los dos Los dos Los dos Dejaste en mi vida la huella de un amor De un beso De un beso De un beso que nunca te devolveré De un beso que nunca te devolveré De un beso que nunca te devolveré Música Yo te di mi alma Yo te di mi vida Mi sangre de un beso De un beso que nunca te devolveré Vida, mi vidita Pedacito de un beso que nunca te devolveré Pedacito de un beso que nunca te devolveré Y en un beso que nunca te devolveré Tú vives en mí Como vive el perfume en las flores Como vive la luz en el sol Vida, mi vidita Yo estoy loco por ti Noviecita de un beso que nunca te devolveré Tú has traído a mi ser La infinita alegría De tu santo que eres Por favor no me niegues La luz de tu mirada Pues me muero de pena Si me dejas de amar Ay, vida Mi vidita Muñequita preciosa Princesita gentil Tú me haces feliz Cuando vienes a darle a mi vida En el brujo de tu penecí Vida, mi vidita Yo estoy loco por ti Por favor no me niegues La luz de tu mirada Pues me muero de pena Si me dejas de amar Ay, vida Mi vidita Muñequita preciosa Princesita gentil Tú me haces feliz Cuando vienes a darle a mi vida En el brujo de tu penecí Vida, mi vidita Yo estoy loco por ti Música Un nuevo amor cada día El hombre debe tener Porque así su padecer Es puñal que a nadie hiere Es veneno que no mata Porque así su padecer Es veneno que no mata La claridad La claridad De la razón Se impone De aquellos juegos De aquellos tiempos Ya olvidé Es la historia Que se repite En este mundo cruel Por eso siempre me arreglas a ver Que ya te olvidé Es la historia Que se repite En este mundo cruel Por eso siempre me arreglas a ver Que ya te olvidé La claridad La claridad De la razón Se impone De aquellos tiempos De aquellos tiempos De aquellos tiempos Que se repite Es la historia De aquellos tiempos De aquellos tiempos sin una luz que me alumbre, sin una frase de ti que venga a quitar la duda que siempre tengo de ti que amamos vivir así, sintiendo que te quiero sabiendo que jamás podremos cumplir nuestra pasión como manda el corazón, que mal no es vivir así sin la menor esperanza de que algún día seas para mí que mal no es vivir así en esta incertidumbre sin una luz que me alumbre sin una frase de ti que venga a quitar la duda que siempre tengo de ti que malo es vivir así sintiendo que te quiero sabiendo que jamás podremos fundir nuestra pasión como manda el corazón que mal no es vivir así sin la menor esperanza de que algún día seas para mí que mal no es vivir así sí sí Música Tú puedes pedirme un pedazo de cielo Y te lo daré Tú puedes pedirme que seque los mares Y los secaré Tú puedes pedirme que haga un imposible Y por ti lo haré Pero no me pidas amor que te olvides Porque no podré No puedo olvidarte Porque yo te quiero con la pasión Por eso te ofrezco todo lo que llevo En el corazón Mi vida es tu vida Y tuyo es mi ser Y aunque yo quisiera confieso Que nunca olvidarte podré Tú puedes pedirme un pedazo de cielo Y te lo daré Tú puedes pedirme que seque los mares Y los secaré Tú puedes pedirme que haga un imposible Y por ti lo haré Pero no me pidas amor que te olvides Porque no podré No puedo olvidarte Porque yo te quiero con la pasión Por eso te ofrezco Por eso te ofrezco todo lo que llevo En el corazón Y mi vida es tu vida Y tuyo es mi ser Y aunque yo quisiera confieso Que nunca olvidarte podré Porque tú eres así Si el alma entera te di Y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Dice que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Porque tú eres así Si el alma entera te di Y te burlaste tranquilamente Y la mente de mi pasión, si triunfa el bien sobre el mal, y la razón se impone al fin. Sé que sufrirás, porque tú hiciste sufrir mi corazón, es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor, no voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. Gracias por ver el video.